Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy es sábado, son las 6 de la tarde y en un rato más me voy a ir a una fiesta a una fiesta que se hace en un rancho que se llama el infiernillo esta fiesta se hace cada año y pues esta vez me tocó estar aquí yo nunca he ido a esa fiesta, pero me invitaron unos amigos si ya vieron mi video del año pasado, recuerdan aquí la azotea de la casa ese video donde estaba con mi sobrinita Zoe esa vez yo solamente grabé por grabar y tuvo muchas vistas muchas gracias a todos los que vieron ese video porque ese video yo solamente lo grabé así como quien dice a lo loco esta vez no pudo venir Zoe porque pues en la escuela solamente tenía una semana de vacaciones y yo vengo por más días, pero si la extraño mucho y si ustedes recuerdan ese video, creo que también van a extrañar a Zoe esta vez aquí en el rancho, pero no pudo venir miren, nos tuvimos que bajar vamos bien arregladotos a la fiesta amigos, llegamos a la fiesta, no me van a escuchar, pero ya llegamos a la fiesta con mis primos y amigos aquí vengo con mis amigos y mis primos aquí van a encontrar muchos puestos donde cenar tienen mucha, mucha comida andamos dando aquí la vuelta viendo todos los puestos la noche está muy agradable, no está haciendo frío miren qué rico se ven todos estos dulces miren qué ricos se ven todos estos dulces Aquí están jugando algo Pero no sé qué Un saludo a todas mis gentes en el jardín Y realmente muchas gracias por invitación Estamos bien contentos de estar aquí con ustedes Vamos a jalar la guacupa Aquí estamos iniciando con música para todos ustedes Por primera vez en el jardín Arriba, fijaos, vamos a apuntar Los invitamos a bailar A fijaos, a que se la pasen bonito en esta noche De más atención, de más atención, de más atención ¡Viva! ¡Qué ruido! ¡Ruido, vamos, vamos, vamos! Parece la salma bonita Toda tarde en el becero ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, go! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vamos a cenar unos tacos. Aquí tengo los tacos Dos de chorizo y dos del pastor Aquí están mis primos, miren los de la boda ¿Lo recuerdan? Miren mi primo ya tiene hambre Él dijo con su permiso Y ya ordenaron sus tacos Y también mi amiga Johanna Y acá ya se están esperando sus tacos Nos estamos pasando muy bien Estamos dando la vuelta Está muy bonita la noche Les voy a seguir mostrando aquí un poco más de la fiesta ¿A cuánto? A 20 menos ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. No me pueden ver, pero ya nos vamos a la fiesta. Es hora de regresar a casa. No me ven nada, pero nos vemos en el próximo video. Gracias. No olviden dejar su like, comentar y compartir. Hasta el próximo video. Miren, no pueden ver, pero ya va el carro lleno. Y ya vamos. Allá va el chofer. Ah, miren. Aquí hicimos nuestro propio asiento. Vean. Otra bajada, amigos, porque aquí... Comimos muchos tacos. Miren. No se ve nada. Mira, mamá, 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 mamá. No se ve nada. No. Ya ve. mí no fue más divertido que la fiesta si pegó el camino creo que fue más divertido que la fiesta no no pega yo creo que la fiesta ay no qué risa y qué recuerdos tan bonitos tengo de mi linda tierra en sus paisajes su gente y sus tradiciones y no se hagan